¡Toma! ¡Rápido, rápido! ¡Salta, salta, salta! No te caigas. Hola Amadeo Álvarez. Buenas noches, don José Macías. Te voy a hacer una pregunta, tú que eres gallego. Que sea fácil, ¿eh? Sí. Sí, ¿tú sabes cómo se forma una perla? No. Pues mira, una perla se forma a base de sufrimiento. Ahí va, pues cuéntamelo. El animal hace así, la concha se abre para comer, y en ese momento le entra a lo mejor una piedra chiquitita y se le clava en la carne. Ahí va. Entonces, claro, eso produce sufrimiento. ¿Qué es lo que hace el animal? Pues va recubriendo de nácar esa piedrecita para que de esa forma no le haga tanto daño. Y te preguntarás tú por qué te cuento esto, ¿verdad? A que viene, a que viene esto. ¿Te lo preguntas o no? Sí. Yo también, la verdad que yo también me lo preguntaba. No, sí, yo te cuento por qué me lo pregunto. Me lo pregunto por una razón muy sencilla, porque este programa, digamos ya casi un año de programa, en el Canal 33 de televisión, por supuesto, pero ha tenido un momento de sufrimiento. La verdad es que realmente ha merecido mucho la pena. Eso sí, es verdad. Es como encontrarse hoy aquí, en este sitio tan bonito, en el Teatro Victoria, aquí en la calle Pez, en el número 17. Bueno, vamos a tener con nosotros en el día de hoy a un buen escritor, un buen músico como es Chema Vilches. Además de Chema Vilches, nos va a acompañar también Pablo Arrad, que es un excelente mago, un excelente ilusionista de la gran escuela de nuestra compañera Anata Mariz, y también nos va a acompañar Sinacio. Todo ello aquí en vuestro programa, en el Se buscan locos por la cordura, que si Dios lo permite, seguiremos con mucho tiempo buscando más locos por la cordura. Claro que sí, y acabamos pronto esta temporada, pero la siguiente va a venir llena de grandes novedades. Bien, un abrazo y nos encontramos ahora aquí, en un momentito, en el Teatro Victoria con vosotros, en Se buscan locos, que sí, por la cordura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como veis, estamos en otro lugar, pero en otro lugar que yo tenía muchas ganas de estar, como es el Teatro Victoria, en la calle Pez, en el número 17. Y estamos aquí gracias a la intervención de mi amiga, Fátima. Buenas noches. Fátima, muchísimas gracias, porque tenía muchas ganas de subirme a un escenario, me he subido en otras ocasiones a un escenario, pero para hacer el programa nunca. Bueno, pues ahora tienes el entorno perfecto, estás en un escenario. Y vaya escenario, y vaya teatro bonito este. Teatro muy acogedor, pero muy bonito. ¿Cuántas? 120... Unas 120 butacas tiene. Bueno, pues como decimos, la artífice de que estamos, de estar esta noche aquí todos, mis compañeros, que bueno, os lo voy a presentar porque es lo suyo, es mi amiga Fátima. Gracias, Fátima. Ana Tamariz. Buenas noches. Ana Tamariz, ¿cómo estás tan guapa, de verdad? No, lo que estoy es muy contenta de estar aquí otra vez con vosotros. Es que te veo muy bien ahora. Muy contenta. Te veo muy re que te veo. Me alegro. Estas gafas que luego vamos a decir, donde podéis ir a comprar, no como estas, pero parecidas o como queráis, un sitio altamente recomendado desde el programa, que es Óptica Granalejas, pero bueno, es ahora. Bienvenida, Ana Tamariz. Don Mariano, ya le voy a llamar a Don Mariano. No me importa. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Cambiar los papeles. Un té conté. Bueno, pues buenas noches, Don Amadeo Álvarez. De Galicia llegó. Y el dinero ya se está acabando. Ya estamos. El dinero se acabó. De Galicia llegó y el dinero se acabó. Para prestar apoyo, su mano no tembló. Pero que dentro de poco... Bueno, ¿qué te parece donde nos encontramos? La verdad que yo creo que es un lujazo estar aquí. Efectivamente. Y me alegro mucho. Y hay que repetirle las gracias a ella por estar aquí. No, la verdad es que es un placer teneros aquí. Y más después del acogimiento que nos hicisteis la vez anterior. La verdad es que es un gusto. Quedó bonito el programa, ¿eh? Quedó bonito el programa. Sí, sí, muy bonito. Lo he visto, el programa de los que más he visto, lo he visto por lo menos cinco o seis veces. Pero eso lo hace para que suba las visualizaciones en YouTube, en nuestro canal. No, no, lo vi el... Hablando de nuestro canal, el canal de YouTube, ya sabéis, se buscan locos por la cordura. Este se lía, el amador se lía ahí, dale que te pego, para que las visualizaciones pues vayan increstiendo. No, no, no. Porque me ha gustado también. Te ha gustado. A mí también. La verdad que me ha gustado mucho el programa. Bien, don Mariano Conde, las guitarras con nombre. Sí, hoy me siento doblemente acompañado. Bueno, por todos ustedes y porque aparte de la MC estoy viendo otro conde. Por todos ustedes. Por todos ustedes, va por ustedes. Acaba de llegar de Sevilla. Sí, señor, he estado en Sevilla y en Cádiz, sí, efectivamente. No, no se te nota. ¿Has visto? Pero que aparte tengo otro conde más. Tengo ahí un conde. Míralo. El conde de Montecristo. Sí, sí, sí. Sí, míralo, justo enfrente de mí. Vamos a hablar ahora un poco sobre el conde de Montecristo y Miserables. Y los Miserables. Los Miserables, Lex Miserables de Víctor Hugo. Bueno, que una vez más, muchísimas gracias. Cuéntanos, oye, esta obra, el conde de Montecristo, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuándo sale? Pues lleva ya varios años en cartel, bueno, un par de ellos, la que lleva más tiempo ahora mismo es Los Miserables, creo que vienen a ser tres, cuatro temporadas las que lleva en cartel. Es excepcional, la adaptación que hizo la compañía de Paloma Mejía, que es también la responsable del conde de Montecristo. Y bueno, pues como habéis visto, es una sala pequeña, un escenario pequeño y la imaginación que los grupos llegan a echarle para poder representar aquí obras tan complejas como estas es maravillosa. O sea, merece la pena verlo solamente por la increíble habilidad que tienen para aprovechar este espacio tan pequeño. Tan pequeño, pero tan bonito, ¿verdad? Acogedor. Os voy a enseñar una cosa. Chicos, mirad qué silla. Mirad. Pareces un rey. ¿Es bonita o no es bonita? Sí, la verdad que sí. Medieval. Vosotros en la de los lacayos y yo en la... Ahí está. Pasa que está un poquito más baja. Un poquito más baja, sí. Y esta silla, ¿qué significa esta silla? Os lo puedo decir. Esta es la silla que se usaba, que usaba la nobleza dentro de la obra de El Don Mendo, cuando estábamos representando a la venganza de Don Mendo. Espero que no acabe nadie. La venganza de Macías. La venganza de Macías. Macías, yo sé que este teatro apuesta por las obras clásicas, pero con técnicas más modernas. ¿Esto cómo lo hacen las compañías? ¿Vienen a buscaros? ¿Vosotros las vais a buscar? Generalmente son ellas las que se acercan al teatro y nos traen la propuesta que ellos tienen, un pequeño vídeo, un guión, lo visualizamos, hablemos con ellos y a partir de ahí se decide un poco si entra dentro de la filosofía del teatro el tener esa puesta en escena o no. Ya decía que son obras que tienen una parte generalmente clásica, pero clásica en valores. Muchas puestas en escena son muy atrevidas, son muy osadas. La del conde de Montecristo, la de Los Miserables, incluso la de la que hablábamos el otro día de No son molinos. Son puestas en escena muy osadas, pero que entran perfectamente dentro de ese espíritu de clasicismo, de valores y sorprenden, sorprenden gratamente. A mí también me sorprendió que hubiera zarzuela, que es un género que a mí me encanta y siempre que voy a verlo en Madrid, me acompaña mi tío Charlie que viene siempre aquí al programa acompañándonos y me encanta la zarzuela. Charlie, cuando lo vi aquí me sorprendió. Tenemos programación de zarzuela permanente todo el año, prácticamente algunas horas. Pues mira, tengo que mirar la chuleta porque no me lo sé de memoria. Mira, mira. Pero tenemos verbena de la paloma los jueves a las seis de la tarde y agua azucarillos y agua ardiente los domingos también a las seis de la tarde. Y una infantil que es Peter Pan. Esa me interesa a mí. Que también está muy bien. Los sábados a las cinco de la tarde. Los sábados a las cinco de la tarde. Para todas esas personas que tenéis niños, pues está muy requete bien. Los sábados a las cinco de la tarde, Peter Pan. Y una pequeña apuesta operística, que es la traviata. Casi nada. Y para sacar las entradas, ¿cómo hacéis aquí directamente o se pueden sacar...? Se pueden hacer las reservas a través de la web. La web. Y luego venirse un ratito antes de que abra la taquilla y sacarlas ahí mismo en la taquilla del teatro. Podríamos aprovechar para decir la web, que es teatrovictoria.net. Tres subes dobles. Teatrovictoria.net. Punto teatrovictoria.net. Teatrovictoria.net y Calle Pez número 17. Muchísimas, muchísimas gracias. A vosotros. Aquí tenéis vuestra casa, siempre que la necesitéis. Y es un gusto, de verdad es un gusto teneros aquí. Bueno, pues le vamos a dar un aplauso. Se lo merece. Vale. Claro que sí. Gracias, Fátima. Tenemos a un excelente escritor, tenemos a un excelente músico, una persona muy polifacética. Chema Vilches va a estar ahora con nosotros y vamos a hablar de diferentes discos que él tiene, diferentes compactos y, claro, diferentes libros. Uno de ellos ya me, ya tuve el privilegio de que me lo regalase, ¿sabes? Sí. Fue ese que llegó ayer al Botafumero, ese que te daba envidia. Sí, sí, lo recogí yo, lo recogí yo. Lo recogió él. Pero se lo llevó él. Y vamos a hablar ahora con él en un momentito. Mientras tanto, un poco de publicidad, ¿qué te parece? Pues me parece bien, porque como siempre decimos, sin la publicidad olvidar. Pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puedes durar. Publicidad y seguimos aquí en vuestro programa. Se buscan locos por la cordura. ¡Suscríbete al canal! 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 le dijeron bueno a alguien que sí era realmente bueno que era Jesús, le dijeron buen maestro, y se dio la vuelta a él y dijo, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? Entonces yo le voy a imitar y te voy a decir que bueno para mí solo es Dios pero bueno, gracias por el cumplido Bueno, todos llevamos un cachito de Dios dentro, se puede ver así Sí, es una forma de verlo Te veo que eres una persona que te tira mucho lo espiritual también, y eso lo plasmas en tu música Es igual, tampoco sé si es espiritualidad Uno siente las cosas de una manera y a veces eres un poco víctima de esa forma de sentir las cosas y a veces disfrutas de ello, más que espiritualidad quizás es un tema de sensibilidad de que el mundo que te rodea no te gusta y vas creando tu propio espacio interior y te vas sumergiendo en él o te vas inspirando en la belleza intrínseca de tantas cosas que hay en el mundo desde la naturaleza, los animales o ciertas personas también y al final a eso a lo mejor le ponemos el nombre o la etiqueta de espiritualidad no lo sé si será espiritualidad quizás es una palabra demasiado grande Quizás sea separarte un poco separarte del mundanal ruido como se podría decir Bueno, eso yo creo que para cualquier creador tú lo sabes mejor que nadie porque al final un doutier es un artista Cuidado, cuidado, cuidado con la iglesia hemos topado Guitarrero 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 de toda la vida Guitarrero, las palabras no son nunca el problema pero él sabe que él es un artista de lo suyo y al final, claro, la soledad es imprescindible esa es la soledad que escoges ¿Sabes con quién me llevo yo mejor? Con mis herramientas ¿Sabes por qué? Porque no me dicen ni pío ni en favor ni en contra Yo creo que estoy leyendo el título de este libro y creo que es el momento de que nos digas algo El destino puso este libro en mis manos No, ahí no pone mis manos En tus manos Ah, en tus Pero es en las suyas Está la amigona también Cuentos y relatos para el despertar Son 29, ¿cómo lo llamamos? Cuentos cortitos Sí, 29 relatos breves Vale, ¿y por qué 29? ¿Y por qué tan cortitos? Cortitos porque surgieron así Hay algunos De hecho hay uno que dura un minuto Nada más Es una pasada, ¿eh? El de un minuto Muchas gracias Luego si quieres lo leemos Es muy bonito, sí Porque es un minuto Es un minuto Y hay otros un poquito más largos con más desarrollo pero surgieron así O sea, no fue algo premeditado De entrada no fue premeditado Sentarte a poner un libro Con el papel en blanco A mí me fueron viniendo historias Y las fui escribiendo Y en un mes estaba hecho el libro Y luego otro mes Para pulir un poco el estilo literario Porque sí que eso Quizás es la parte más engorrosa De querer contar las cosas Y tiene que ver también con la música Como cuando grabas un tema Y le das mil vueltas Y lo vuelves a grabar y tal Pues un poco con A la hora de escribir pasa igual Chema, el de un minuto Creo que es el tercer relato Y el cuarto es el del terrorista El del terrorista Cuéntanos un poco de qué va No puedo desvelar el final Bueno, no Solo a grosso modo Porque ahí si no lo Sí, sí, estoy de acuerdo Pero es la historia De una persona Que bueno Pues sí va a cometer Un atentado Y en su mente Mientras él va montando Las piezas del artefacto Que tiene que explotar Y todo esto Pues van viniendo Como ciertos recuerdos Visiones Momentos de su vida Que van explicando El porqué Ya no solo de porqué Va a hacer eso Sino lo que va a suceder Al final Pero claro No puedo contar mucho más Porque si no desvelamos Hay algo que me ha Que me ha resultado curioso Y es en el En el último relato El 29 Ah Héroes Héroes en zapatillas En zapatillas Sí Me ha resultado curioso Esto A mí me suena ¿Os recuerda algo? Sí Sí, algo nos recuerda Bueno pues Fíjate que curioso Que es bastante parecido A esto Curiosa Curiosa coincidencia Causalidad Eso es Bueno ¿Cuánto tiempo tardaste En escribir más o menos Este libro? Sí Un mes En desarrollar las historias Y otro mes Aproximadamente En pulir un poco El estilo Y todo esto ¿Y qué es lo que escribes Transmitir con él? Pues ¿O para qué quieres Que sirva este libro? No es tanto Lo que quieres transmitir Como lo que le pueda contar A cada persona ¿No? El momento de leerlo ¿No? Afortunadamente Hay personas Que lo están leyendo Y me están escribiendo Mails y tal Y te dicen una frase Que es la que le da sentido A todo el trabajo ¿No? Que es Este libro me ha llegado Este libro me ha llegado En el momento Más adecuado ¿No? El momento que lo necesitaba Y eso ya le da Le da sentido ¿No? Pero ¿Qué es lo que Realmente has pretendido? A lo mejor Si tuviera que resumirlo todo En algo Es en la En la sensación De sembrar De poner una semilla En 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 el lector De empatía Eso sabemos que es algo Que tú Buscas constantemente Y que crees que es Totalmente necesario En los tiempos que vivimos La empatía ¿Verdad? Es que Es necesario al 100% Sí Ponerte en el lugar del otro De hecho Como especie Lo estamos viviendo a diario Estamos en cierta forma Condenados ¿No? A destruirnos Y hace falta Hace falta Que como un virus Se extendiese La empatía Es algo tan sencillo Ponerte en el lugar de otro ¿No? Vigilando con interés personal No solo mis propios asuntos Sino con interés personal Los asuntos de los demás Bueno Es que si te Si no puedes evitar Que te alegre Lo bueno que le sucede A los otros Y realmente te duela El sufrimiento ajeno Pues ahí estamos En la clave ¿No? Además es más feliz Uno ¿Verdad? Bueno Es que es el único camino A la felicidad Curiosamente No creo que exista otro Yo sé que te gusta mucho También el teatro Porque en la última presentación De tu libro Hiciste en el espacio Ecocentro Una dramatización Con dos actrices O sea que mezclas Todas las artes De la música Del teatro De la literatura Todo en un espectáculo Y en un evento En un solo evento Sí pues surgió la idea De llevar los relatos A un escenario Y bueno pues Afortunadamente Se han cruzado en mi vida Dos actrices increíbles Que son Raquel Buebler Y Lidia Palazuelos Y entonces pues Pues hemos empezado A trabajar sobre ello Ellas están haciendo Un trabajo realmente Asombroso Porque es difícil Es narrar el cuento Y a la vez interpretarlo Y a todo esto Yo hago una labor Ahí muy sencillita Vamos voy poniendo Un poquito de música Por detrás Y en directo Pues bueno Vamos haciendo Diferentes relatos Ocho o nueve relatos Sé que habéis estado En la feria del libro Hace muy poquito Allí también hacíais La dramatización O solamente Era la presentación del libro Firmas Afirmar ejemplares Y también hablar con los lectores Que es una experiencia Muy bonita Claro ¿Qué te parece si no lees El relato ese? Porque estamos aquí ¿Hacemos la misma pregunta Que le hicimos a Chicorea? Ay estaría muy bien Venga Házela tú Venga ¿A ti te gusta el pulpo A la gallega? Es que soy vegetariano Lo veo Lo veo Lo veo Me gustan los pulpos Las gallegas también Pero Cada uno es su sitio ¿No? Ha visto el programa Lo he visto En su hábitat natural ¿Qué te parece si ese relatito Que nos iba a leer De un minuto De un minuto Me quedaba ahí con las ganas ¿Y tú eso lo acompañas con música? Ese relato Bueno Lo podemos intentar Pues que lo leemos No lo puedo leer yo Y acompañarlo Lo hago yo Lo hago yo todo Lo único que necesitaría Que alguien me sujetara al libro Yo mismo Venga Vamos a buscarlo antes Un atril vivo Hombre Esto sigue No sé cómo va a salir Pero Bien seguro Por intentarlo Esto es Cambio de De papeles A ver cómo lo explico Mariano va a sujetar el libro De nuestro amigo Chema Y Chema va a tocar la guitarra de Mariano Es verdad Es verdad Además el título es Un minuto Eso Exacto Vamos que está afinado Afina, afina Bueno Esto está afinado Vale En un minuto En un minuto Todo adquiere una nueva perspectiva La visión de los acontecimientos De uno mismo Nada es como pensábamos Tan solo 60 segundos Para contemplar una vida En libertad condicional Donde policía Juez Y carcelero Tienen el mismo nombre El nuestro Un minuto Para evocar todo aquello Que hubiésemos querido vivir Para llorar la intensidad Que cada momento requería Intuir Que cada imagen Sonido Caricia Olor y sabor Podían haber sido Fuente de aprendizaje Y sensaciones compartidas Y sensaciones compartidas Un minuto Diez respiraciones 80 latidos Para tomar conciencia Que el espectáculo Más grandioso Que uno puede imaginar Pasó frente a nosotros Sin apenas darnos cuenta En un minuto Todo lo que conocemos Y vivimos Se termina Y entonces comprendemos Que hemos pasado la vida Egocéntricamente Que sonámonos Y que justo ahora Que queremos despertar Dormiremos para siempre Antes de morir Vivirás ese minuto Como este cuento Que dura un minuto Pero bien podría cambiar tu vida Yo creo que podíamos decir José, si no te importa Podríamos decir La página web de Chema Para que así todo el mundo Que nos está viendo Pues pueda Ir a sus conciertos A sus actuaciones Y a dónde poder comprar Esos libros En qué librerías está Que es ChemaVilchez.com Eso es ChemaVilchez Acabado en Z Porque Vilchez es muy común En este caso Es acabado en Z ChemaVilchez.com Y en Facebook también Con poner ChemaVilchez Ya te localizan Y ya pueden saber Dónde comprar los libros Y de qué editorial son ¿Son todos de la misma editorial? Bueno, ahora mismo Solamente se puede encontrar Este último libro Porque los libros anteriores Uno era de poemas Que se editó En el año 95 Y ya está agotado Y un libro de yoga Yoga Renacer a la Vida Que se publicó En el año 2005 Y también También está ahora mismo agotado En breve se va a volver a revivir Pero este sí Este está Y se puede comprar Además muy cerquita De este Teatro Victoria Si no me equivoco Sí, porque aquí al ladito Está Gea Libros Que además tiene en la librería Una de las más bonitas de Madrid Y normalmente es un sitio Digno de visitar Y ahí pueden encontrar el libro Y bueno La Casa del Libro Y bueno La verdad es que se puede encontrar En bastantes sitios Y si incluso quieren el ejemplar firmado Pues si me escriben un email Yo se lo envío Hombre, eso ya es un lujo ¿Y dónde te tienen que escribir ese email? Pues a info Arroba ChemaVilchef.com Vale Esa sería la forma de contactar Tanto para el libro Como para cualquier comentario Que sea Yo siempre contesto los correos Encantado Y hablando de correos Y de estas cosas ¿Qué opinas tú De las nuevas tecnologías Aplicadas a los libros? Me parece fascinante A mí la tecnología Me parece algo maravilloso Siempre y cuando esté al servicio Del crecimiento Y de la cultura No de la tontería Entonces desgraciadamente El 80% de lo que hay Por ejemplo en internet Es Siento decir la palabra Así un poco dura Pero es basurilla ¿No? Y sin embargo Hay tantas cosas que O sea El ser humano Ha escrito tanto Hay tanta buena música Hay tanto arte Hay tantos inventos Hay tanto que ha aportado Y que está ahí Y la tecnología Te lo pone En la puerta de tu casa Te lo pone Es una ventana Es un tópico ¿No? Pues es la ventana abierta Al mundo del conocimiento Y sin embargo Pues bueno Le debemos mucho A la tecnología De hecho yo creo Que posiblemente La propia tecnología Sea lo que salve al ser humano ¿No? Mismo algún día Dan con algún invento Que pueda Precisamente Integrar la empatía En un gen En los genes O algo ¿No? Pero si yo estoy Totalmente a favor De la tecnología Hay una cosa Que me está pasando Ahora José Perdona Es que quiero Que vuelva a repetir Eso que ha dicho ¿Crees que a lo mejor Algún día La tecnología Sí La tecnología Y la ciencia Más que la tecnología Es la ciencia Puesta al servicio Del ser humano A veces pienso Que no tenemos Otra solución Que nos mejoren Genéticamente De manera Que la empatía Es decir Están hablando Están hablando De hacer todos Los seres humanos Altos Rubios No sé De dos metros Con un aspecto estupendo No sé Y por qué no Poner esa capacidad De ponerte en el lugar Del otro ¿No? Ese Dicen Tenía cuando Cuando estuve viviendo Hace unos años En Nueva York Tenía una Una amiga Que era una Psiquiatra forense Y trabajaba Con gente Realmente muy peligrosa Y ella decía Que habían hecho Un estudio Y el 25% De los seres humanos Eran psicópatas En el sentido De que eran incapaces De ponerse en el lugar Del otro Y que esos Y que ese 25% Eran los que iban Tenían mucha facilidad Para llegar a líderes políticos O jefes de empresa O artistas Muy reconocidos Porque podían ir Por la vida Pues pisoteando A los demás Sin importarle demasiado Porque se acostaban Y dormían muy bien Y tal Y claro De alguna manera ¿Cómo desactivas eso? ¿Qué haces? Liquidas a ese 25% De la población No puedes hacer eso No puedes ser como ellos Pero lo mismo Algún día la ciencia Da con algo Y mejoramos O sea, la genética La genética Sí, la genética Si es que de hecho Se va a hacer con tantas cosas Pues por qué no Con ese aspecto No se trata De hacer un truco A la vida Pero sí No sé Me lo estoy pasando también Que me está dando Un poquito de rabia Que nos queden solo Dos minutos Para terminar esta entrevista De verdad Pero creo que a eso A José no le gusta demasiado Yo no creo Que el ser humano Tenga La panacea De solucionar los problemas No la tiene Y sí estoy de acuerdo contigo En que Por desgracia Pues Nos faltan Ciertas cualidades Que son indispensables Para poder ser felices Una de ellas Como tú muy bien dices Es la empatía Estoy totalmente de acuerdo contigo Como hemos dicho antes Uno es más feliz Y por qué Si sabemos La pregunta es Por qué si sabemos Que la empatía Nos va a hacer más felices No la practicamos más Bueno Pues en otra ocasión Podemos hablar de ello O si quieres ahora Como tú quieras Yo no tengo problema Yo creo que el problema Lo dice uno de los cuentos Que están ahí escritos ¿Cuál de ellos? Hábitos Hábitos Dice una frase Que ahí sí lo podemos desvelar Que es El tirano es la costumbre Es que Es que al final Somos como un poco robots Y nuestros propios hábitos Nos condicionan Hasta tal extremo Que incluso Todos nosotros Sabiendo que es lo correcto A la hora de comer De alimentarte De la actitud que puedes tener Con tu familia Con tus seres queridos O lo que sea Sabemos muchas veces Que es lo correcto Y no lo hacemos Y no lo hacemos No porque no queramos Sino porque tenemos Ese patrón Que nos condiciona Y te enfadas O tienes un mal día O tal O vas cayendo siempre Y al final Es un problema De genética Tan sencillo No pero es sencillo Es que son hábitos Va en los genes Son los hábitos Creo yo que va en los genes Del ser humano Porque efectivamente Muchas veces uno desea Hacer lo que es correcto Pero no Sabemos lo que es correcto Pero hacemos lo incorrecto Bueno Sabía yo que esta entrevista Claro Era de esas entrevistas En las que yo iba a escuchar mucho Porque claro Cuando escuchas a una persona Que habla cosas Que merecen la pena Pues uno escucha Cuando escuchas a otras personas No me gusta señalar Que no Es broma Es broma Tenemos que irnos a un corte publicitario Es broma Es broma Yo quiero mucho a Amadeo Álvarez Tenemos que ir a un corte publicitario Porque como siempre decimos Sin la publicidad Olvidar Pues no solo de Pan vive el hombre Aunque sin él tampoco Mucho puede durar Corte publicitario Y seguimos aquí En el Teatro Victoria En la calle Pez En el número 17 Con Chema Vilches Y con mis compañeros Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué has hecho? Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Qué has hecho? 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 Vamos allá. Estando en frío voy a tocar algo sencillito. Es complicado, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Sí. A ver. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Gracias! 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 ¿El yoga influye mucho en tu música? Pues, imagino que debe de influir en la manera de sentir la música. La música, el instrumento... Es que me he estado imaginando como una sesión de yoga. Ha sido, quizá, un tipo de música que puede valer para un ejercicio de yoga. Posiblemente. La verdad es que cuando coges una guitarra flamenca, así en frío, más te vale tocar algo relajadito, ¿no? Porque meterte ahí un picao o un alzapua cuesta un poco más. No, pero, claro, tiene esa característica de timbre, de guitarra flamenca, efectivamente, porque lo es, es una guitarra flamenca. Pero, no sé, ha sido ahí una mezcla muy interesante. Es bonita la música y bonita la guitarra, que tiene un color precioso. Sí, la guitarra es maravillosa. Un color precioso. Seema, ¿cuál es tu metodología, por llamarlo de alguna manera, a la hora de crear? A la hora de crear música, a la hora de crear un libro... Pues, quizá tiene que ver con lo que dice Mariano. Quizá la metodología es el propio yoga. Yo empecé con el yoga a practicarlo en serio con unos 17 años, más o menos, y lo primero que empiezas es a desarrollar la capacidad de concentración, la atención, tomar consciencia corporal, aprender a respirar... y todo eso, digamos, que te ayuda a focalizar, a fluir y a vivir más intensamente el momento presente. Buscar la coordenada del aquí y del ahora. Y, claro, eso en sí es toda una metodología, yo creo, para todo. Para estudiar música es casi, te diría, imprescindible, ¿no? Porque te ayuda mucho a focalizar y también a profundizar quizá en lo que quieres contar, lo que quieres desarrollar, a encontrarte también a ti mismo, porque el problema a veces que hay en la música y en el arte es que estamos bombardeados de tanta información de fuera que a veces se nos olvida lo más fácil de todo, que es ser tú. Y, entonces, bueno, pues hay tanta gente que nos puede gustar, imagínate Paco de Lucía, ¿no? Que no es que fuera buenísimo, es que está en la categoría de genios, ¿no? Pues, claro, puedes quedar completamente cegado por alguien así, ¿no? Y querer parecerte a él, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que, bueno, quien dice Paco dice muchísimos genios que hay por ahí, ¿no? Y quizás la clave está en encontrarte a ti mismo. ¿Y cómo se nos sigue eso? Este es lo más fácil, es ser tú. ¿Es lo más fácil o lo más difícil? Realmente, no creo que haya otro como José Macías, ¿eh? No. Es realmente fácil, porque era de nosotros, ¿no, Mariano? En fin, es que es muy sencillo ser uno, pero cuando quieres hacer la guitarra, que sea tu guitarra, pues lo que tienes que hacer es perder el miedo, ¿no? En todas las facetas hay imitadores, seguidores, en todo. Sí, sí. Y es lo más fácil. Claro. Bueno, lo más fácil, entre comillas, lo que la gente... Como una marea, como una corriente que te lleva. Pero lo difícil es, y lo fácil, como dices, es ser tú mismo. Claro, fíjate si debe ser difícil querer ser Paco de Lucía en la vida. Es que nunca vas a llegar. No, ya puedes... Porque a Paco no le costó ser él. Le costó estudiar y todo como a todo el mundo. Ponerte, imagínate, todo el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Pero él era él. Exacto. Y si tú eres tú, tendrás que llevarte donde te hay que llevar. Pero claro, hay que perder el miedo... Qué pena, José. Que tenemos que aprovechar estos dos minutitos que nos quedan. Nos quedan dos minutos ya, nada más. Sí. Pues sí, porque me estoy pensando muy bien escuchando hablar a Chema Vilches. Chema, es un placer estar aquí que estés con nosotros, escucharte hablar. Estoy muy de acuerdo en muchas cosas que comentas, pero el problema del tiempo. El tiempo nos persigue y nos termina por atrapar, ¿verdad? Pues yo encantado de que hayáis contado conmigo. Para mí ha sido un honor estar con vosotros cuatro y una oportunidad. Bien, pues no vamos a seguir haciéndote la pelota, porque si no, luego nuestro compañero Sergio, este que está aquí, dice que somos en el programa de los pelotas. Pero lo que sí vamos a hacer es darte un aplauso muy fuerte, porque así está genial. Claro que sí. Pero tenemos que ir a otro corte, y si no, pues nos vamos a ir igual, porque tengo que beber un poquito para seguir, ¿eh? Un corte publicitario, que tampoco nos viene mal un poquito de dinero. Eso es. Y volvemos. Aquí, en el Teatro Victoria, en la calle Pet número 17, en vuestro programa Se Buscan Locos, por supuesto, por la cordura. Este es en vuestro programa en canal para Witamí. Cuando se reportará, Bryon Nançon está listamente. Gracias a todos. Este Wide Pier Tempo. ¡Hasta igual! Y ya fue. Si te encontramos un espacio que vírULé de demás, Casi que se revealing es un espacio que lo nuestro dem heutimo de edad. Una graduación difference es unaась delowych transformation. Gracias por ver el video. 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 Amadeo Álvarez. Gracias por ver el video. 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 Bueno, Ana Tamariz, ¿a quién nos has traído hoy? Cuéntanos. Pues hoy he traído a Sinacio, que aunque no necesita presentación porque todo el mundo lo conoce. Todo el mundo y parte de fuera del mundo, pero siempre gusta que te presenten. Voy a poner cara de que me presentan. Diré que es un gran mago, un gran humorista, un gran cómico, un gran profesional de la televisión, de la radio, porque es presentador, bueno, guionista, productor. Sí, 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 sí. personaje que quería ser marino mercante o sea que fíjate las vueltas que da la vida y una casualidad me hizo dar con la escuela de Ana Tamariz cuando la vida era en blanco y negro Sí, porque viniste en el año 90 o año 91 a la escuela ¿Fuiste con la azafata del Arca de Noé? Ah, ya, ya, ya está Oye, pues ser estrella y haber querido ser marino mercante te viene muy bien Claro, la llamo al sextante, eso está fenómeno Exactamente Y es cierto, a mí siempre fíjate, y hasta aquí Ana, bueno, ya lo sabe ella y Juan también, desde pequeñito sin tener ninguna relación con la magia yo veía a Juan en la tele y claro, mi capacidad de comprensión como pequeñajo no me daba más que entender que eran superpoderes lógicamente, y entonces un día pasando por Galileo Galilei, que se puede decir vi que actúa Juan Tamariz pues es un chavalín de 17 o 18 años y me gasté una fortuna porque yo no sé entonces, serían 100 pesetas entrar allí, pero para mí no sé si a quién se la robé pero entré y claro, yo vi allí pues a Dios, a Los Ángeles y a todo junto porque ya en la tele era mágico allí en directo su chan, chata, chan y sus magias y al salir había una mesita con cursos de magia de Juan Tamariz y nada, yo dije yo quiero ser ese señor con un pelo más arreglado pero me cogí un folletín y allí me fui a la escuela de Juan entonces y la gran sorpresa bueno, ya lo sabe porque lo viven allí todos los días la primera vez que me senté en una mesa recién llegaba la vergüenza del que hola, qué tal vengo a ser mago fenomenal siéntese aquí y estaba Joaquín Navajas un compañero mago excepcional excepcional con el que aprendí muchísimas cosas me dio una baraja y me dijo mira, corta así y haz así y hice magia me hice magia a mí mismo con lo cual yo ya dije ya soy mago y me fui a casa encantado y le daban la clave de la historia y ahí eso fue el germen porque yo entonces era publicista hacía otras cosas mi inicio en el mundo del espectáculo y bueno pues estábamos hablando antes con Ana toda la sabiduría que uno pudo recibir de toda esta gente pues la he ido utilizando siempre en mi faceta de guionista de actor de cómico de comunicador incluso organizando convenciones y eventos porque la magia aparte de los poderes mágicos la gran teoría mágica de la que Juan además es un experto y de la que he tenido la suerte de poder conversar con él tantas horas pues te deja tantas enseñanzas para aplicarlas al desconocido público que no sabe que estás utilizando herramientas mágicas para entretenerles que muchas gracias muchas gracias pero es bueno perdón perdón es bueno decir cuando cuando está utilizando lo de poderes mágicos se sobreentiende por favor claro no te lo digo porque hay personas que en serio me han escrito hay personas que me han escrito y me han dicho pero José hay gente que cree que cree en esos poderes entonces bueno tenemos que decir que todo tiene un ¿por qué no? los polvos mágicos es de difícil acceso pero la magia lo que hay es que creer lo que hay que creer y sobre todo tener fíjate yo cuento siempre y la gente no sabe si es verdad o mentira que en un encuentro que tuve yo con Woody Allen tras una actuación claro me sorprendió porque se me acercó y me dijo es un placer conocer a uno de los nuestros después de verme actuar fíjate el inglés que yo hablo y lo que él entiende ya que está muy mayor y yo me quedé un poco como sorprendido uno de los nuestros ¿en qué? y me dijo tienes un don y tienes el don de hacer reír me dijo utilízalo muy bien porque te va a hacer la vida muy agradable a mucha gente entonces con la magia pasa un poco lo mismo es un don que tiene muy poquita gente pero lo puedes tener lo que pasa es que el don que tienen todos ellos es mucho más importante que es el don de querer entretenerse y de querer creerse el don que tenemos nosotros sin ellos sin el don tan chulo que tienen ellos no sirven más que entre nosotros para chulear tengo un don tú tienes yo también pues fenomenal para tomarse un café pero el don importante es el que tiene todo el mundo lo decía antes vuestro invitado que el don de querer ser feliz es con Chema Chema Vilchez es vital y con la magia el humor el entretenimiento la comunicación el querer entretener eso es un gran superpoder y cuéntanos Ignacio porque tú has trabajado como guionista para los morancos para los La Hora de José Mota para un montón de programas de televisión para muchos programas para muchos programas de Navidad de esos que nadie nos acordamos pero que ve todo España los especiales de Miliki también los especiales de Nocheviejas con Miliki que fue también un momento muy mágico porque son gente con un bagaje y con una experiencia tremenda para series de televisión para otros cómicos y me gusta mucho escribir ¿sabes lo que pasa? que también digo Juan que está siempre escribiendo y está siempre creando estábamos hablando antes de que no nos da tiempo digo no por chulear ni compararme con Juan por favor pero es verdad que cuando tienes la capacidad de querer contar y divertir pues y has tenido la suerte que es ese don que tenemos de encontrar el click de cómo se fabrica que si uno se pone lo va a encontrar también pero la gente que no se pone nosotros que nos hemos puesto entonces te permite eso no solo escribir para ti o crear para ti sino poder compartir porque si no no te daría tiempo a hacer todo lo que se te ocurre y unas cosas a las que no te ocurren están bien y otras no tan bien pero la gente te llama porque quiere que pues esas cosas que no te está dando tiempo a hacer las puedan hacer otro pues como en la música hay muchos músicos que componen para ellos tocan para ellos pero además les da tiempo para componer para los demás aunque sean estilos totalmente distintos porque la capacidad de creación es chula en la de 5hombres.com voy a si me permitís porque es que si no si me molesta aquí me veo Australia yo hablo mucho vete 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 yo me lanzo y me lanzo los monologistas no 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 tú no pares estamos siempre solos es para que me dejen mis compañeros hacerte alguna pregunta oye acabo de decir una cosa que me ha encantado gracias perdona Sergio perdona perdona hombre pero la verdad el click para fabricar más o menos te he entendido esto el click encontrar el click para fabricar ese llegar a la gente algo así yo siempre digo que y todos y os incluyo a vosotros fabricamos felicidad porque en el fondo nadie hace nada de esto para enfadar a nadie oye hacemos un programa de televisión a ver a cuántos enfadamos oye hacemos un programa de teatro a ver a cuántos se aburren oye componemos una guitarra para ver si no le suena y se enfada a alguien todo el mundo lo que queremos es compartir lo que disfrutamos nosotros haciendo televisión o haciendo una guitarra una canción o un cuento un relato yo no creo en el autor secreto anónimo que escribe para él solo y lo guarda en un cajón todo a ver si alguien lo descubre no por ego de verdad que yo a lo mejor influye también un poquito que la gente luego te diga que bonito que bonito pero yo ahora estamos en un teatro gracias a Dios cada noche con mil personas que han pagado una entrada a mí es que me cuesta trabajo hasta entenderlo que vienen como están las cosas una pareja que igual entre los dos son 70 euros y vienen y que estén 90 minutos continuamente carcajeándose muertos de felicidad que acaban reventados que a mí me pasaba con Diego Vera Juan es que decía es que tiene que o para o me tienen que atender porque yo no puedo sorprenderme más ni disfrutar más entonces es verdad que eso tiene pues lo habéis hablado antes también trabajo hablando de Paco de Lucía esfuerzo estudio pero tienes que tener ganas nada más ese click hablando de Woody Allen que acabas de hablar de él que decía que el 99% del éxito es la constancia ahí está si es que y aprender y observar a los que te gustan si no es también soy quien decía que lo que hay es que copiar digo y es verdad que te gusta de un cocinero pues oye a mí me encanta como Arguiñano hacer las croquetas pues si las haces igual pues te saldrán no como a él que es un maestro pero muy parecidas los artistas copian los genios roban bueno ahí está eso también también está bien pero que todo lo que sea tratar de no por decir nada filosófico sino de entretenernos de divertirnos de sonreír de ser felices con sus hijos con tu mujer te vas a pelear mil veces con todo el mundo pero que la gente piense que es mucho mejor pasárselo bien no creo que nadie quiera discutir es mejor el rey que llorar es mejor claro que sí hombre alguna vez una lágrima también ha dicho una cosa Mariano Conde pero es una sentencia para eso ha venido para eso lo tiene dilo reconocelo la sentencia de Mariano me faltan mazos de juez trasca trasca pues yo antes me quedé con las ganas de que habéis hablado de él que es 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 que es que es lo que no eres es complicado la verdad es que lo sé hacer todo fenomenal es que soy así ahora me he puesto a hacer sushi y mira lo gordo lo gordo y es complicado los primeros rollos estamos dando cuenta de una cosa que la humildad le persigue pero él corre más sí bueno me gusta intentar hacer muchas más cosas de las que sin duda estoy preparado ¿sabes? y entonces la osadía esa también es un valor la valentía y quizá la ignorancia de la inconsciencia de decir ya voy a hacer patinaje artístico haces un día y ya te das cuenta de que no pero el primer día vas con una ilusión bárbara y si ganara una medalla olímpica porque también organizas la Salme Cup creo que ya lleva Salme Cup eso es un la verdad es que es un proyecto de las cosas más chulas que uno ha tenido la suerte de poder hacer y que gracias a Dios va también con mucho éxito y digo éxito porque es para ayudar a la gente es un torneo de golf es un evento de golf que yo sé que el golf suena que es de ricos y de gente millonaria y de gente podrida de cerebralmente porque juega al golf pero en el fondo es otro deporte igual que todos y puede jugarse al golf por un precio tan económico como se puede jugar al fútbol o al tenis para que tiene mala fama échate mala fama y como es échate fama échate a ver pero bueno es un evento también solidario eso es es un evento en el que un montón de gente conocida que lo hacemos así para que tenga más difusión que juegan mejor o que juegan peor se reúnen con el ánimo de ayudar con un torneo muy divertido que se llama los errores se pagan entonces cada vez que cada uno se equivoca jugando a lo que nos equivocamos muchísimo porque no nos dedicamos a esto pues tenemos que poner cinco euros cada uno entonces la suma de los tres días pues ha hecho que en ocho años hayamos podido entregar a gente que no tiene la suerte que tenemos nosotros más de 150.000 euros y ahí seguimos además lo mezclamos con diversión deporte solidaridad y medios de comunicación con lo cual es un cóctel que estamos muy a gusto y en un proyecto que como cada año ves que es verdad que ese dinero porque gracias a Dios también te digo es de estas cosas que hacemos si lo entregamos a un montón de gente que trabaja para los que les van las cosas regular hoy es tan chulo ver cuando tu dinero sirve para hacer una piscinilla o para crear cuatro mesas de un colegio para niños o para atender una investigación sobre el daño cerebral así que ahí estamos y la próxima es en octubre ¿verdad? estamos ahora ya en la edición de este año ya estamos terminando de cuadrarla para que pueda ser en octubre y no se nos pase el año somos muy dejados hay gente que ya hacemos muchas cosas al final se te pasa el año y no lo has hecho pero lo haremos es un gran evento que yo creo que si seguimos tu twitter que es arroba sinacio tv ahí está pues ahí podemos estar enterados de la fecha del salmescap porque el año pasado sí el año pasado me acuerdo que estuvo actuando allí Leo Harlem si no me equivoco también estuvieron Álvaro Rubio y Pablo Arraz magos de la escuela siempre hay magos para los niños hay una gran guardería siempre para que los niños puedan disfrutar vienen siempre a lo largo de estos años han pasado un montón de artistas Jorge Blas Víctor Kí del Circo del Sol bueno es un gran evento la verdad es que hacemos un esfuerzo enorme se juntan un montón de ilusiones para echar una mano cuesta un dinero y un esfuerzo hacerlo pero si no lo gastáramos no podríamos hacer esa entrega con lo cual te vamos a hacer un regalo te vamos a hacer un regalo para que vayas a disfrutar de la buena gastronomía y de la buena gastronomía mira si me alegro no no pero lo siento hay que darlo el regalo va a esperar un minuto no no pero un momentito porque antes he dicho una cosa y ahora que me estoy fijando mejor y me lo estoy viendo mejor la verdad que esas gafas te quedan muy bien y son muy bonitas es verdad antes he dicho un poco lo contrario pero es verdad ahora me estoy fijando un poquillo mejor y yo creo la tarjeta de la tarjeta ID donde esto canalejas porque son de allí canalejas pero no de Puerto Real no te acuerdas de canalejas de Puerto Real que pedazo de cantador flamenco canalejas de Puerto Real como me gustaba a mi bueno esto es el centro óptico canalejas ya que estaba hablando de mis gafas bueno pues centro óptico canalejas que está en la calle príncipe número 1 esquina a plaza de canalejas y además vamos a darle la página web www.optica lo voy a hacer como en la radio www.opticacanalejas.com ahí vuestro centro óptico de confianza centro óptico canalejas ¿qué te parece? así me ha gustado bueno pues vamos a hacer el regalo el regalo claro pero primero hay que preguntarle ¿te gusta el pulpo? muchísimo a la gallega ¿no? a la gallega bueno entonces si lo hacemos el regalo tengo el honor tú de hacérselo hombre un libro tamaño bolsillo perfecto con más de 7.000 nombres su origen y significado tú sabes muy riquete bien que no es lo mismo dirigirse a una persona como tú o decirle dirigirte por su nombre ¿no? eso es importantísimo bueno pues aquí tienes 7.000 opciones si piensas en alguna ocasión tener 7.000 hijos pues a cada uno le puedes poner un nombre por mí no tengo ningún inconveniente ¿eh? ahora que ve esto quiere ayudarme yo encantado pues 7.000 opciones ahí tienes muy bien otro fumero qué chulo esa es la publicidad que se cuela por todas las partes botáfumeiro muy bien iremos además allí a tomarnos un pulpeiro bueno eso hay que pasar por allá además a él le gusta mucho la gastronomía yo una vez fui a verte al teatro y hacías un espectáculo que se llamaba Smile Chef y además invitaste ese día a Julius creo al chef ahora que está en la uno bueno un gran cocinero un gran cocinero también ya han pasado por allí varios de Master Chef también era una aventura muy divertida en un teatro pues disfrazarme de Smile Chef del cocinero de las sonrisas y hablar de todo este boom que ha habido de la gastronomía y de la cocina desde el punto de vista del humor y de la técnica del monólogo y la gente lo pasaba muy bien porque es que cocinaba en directo y lo que cocinaba se lo comían y lo comían y todo el público y gratis las peleas que teníamos pero muy divertido la verdad es que me encanta cocinar la verdad es que va todo unido si no sería complicado estamos hablando antes yo jamás se me ocurrirá hacer un espectáculo en el que yo cante por el bien de los espectadores sin embargo si hemos hecho espectáculos en teatro con piano en directo con pianistas ahora el día 1 de julio voy a estar en el Reina Victoria también con una banda de pop rock acompañando a los monólogos que yo creo que no sé si se ha hecho pero si se ha hecho con esta banda y conmigo no así que lo haremos además un espectáculo de improvisación muy divertido creo yo porque ves te digo para divertir yo creo que cuando uno está en el escenario y también lo aprendió de Juan el que mejor se lo pasa es el que está en el escenario sin duda ninguna y tiene que ser así porque es verdad la gente nos dice oye ahora estáis dos años en el teatro y todos los días igual vas un día y te duelen las muelas y te has peleado y digo muchos días muchos días y la ida es horrorosa pero cuando ya sales dices mira ya que estoy aquí voy a ser yo el que mejor se lo pase vale pues venga la pregunta clásica venga cuál es la pregunta clásica qué haces tú para los nervios para los nervios antes de salir antes de no hay nervios antes de salir a la escena no tiene nervios no no se te da la vuelta el estómago eso sí pero y cómo haces para para ponerlo hay varias técnicas amotelladas hay varias técnicas pero cuéntanos una que sea práctica no mira ¿sabes qué pasa? vino Caíto que le mandamos un abrazo es un fenómeno y le apreciamos muchísimo pero dijo mira tenéis que hacer así no sé qué y luego no sé cuántos he visto a gente meterse 14 rotuladores edin en la boca para expulsar las malas energías no yo reconozco que soy primero fíjate os voy a contar una cosa también muy humilde yo cuando estudiaba de pequeñillo muy humilde como soy yo cuando estudiaba que empecé a estudiar derecho y farmacia bueno yo soy gente muy rara yo y siempre en el colegio yo iba a los exámenes siempre y todo el mundo tú no estás nervioso tú no estás nervioso yo jamás en mi vida he ido a un examen nervioso por dos razones una porque o me lo sabía y no iba nervioso porque me lo sabía o no tenía ni idea y no iba nervioso porque no tenía ninguna opción de aprobarlo pero me pasaba en la carrera con los compañeros pero es que ¿cómo vas así? y digo es que no me lo sé es que no me sé nada de lo que me pregunten con lo cual vengo aquí a echar el rato por si acaso poniendo el nombre te aprobaran y con el no y con lo que lo quiero llevar es al mundo del escenario creo que si estás suficientemente preparado para saber lo que tienes que hacer tienes tensión tienes responsabilidad hay gente que se pone muy nerviosa pero en mi caso yo lo que me puede y lo he comentado antes es que ahí hay gente que se ha molestado en sacar una entrada en venir a aparcar un coche en sacar un paraguas en venir cabreado de estar trabajando toda la semana a verte para reírse entonces los nervios no te pueden hacer fallar entonces lo que sí tienes es responsabilidad y tensión y preocupación que yo creo que la gente que se suma a un escenario vosotros aquí cualquiera estamos preocupados que las cámaras funcionen que la luz esté bien que el guión esté como hemos hecho repasado más de 30 veces en fin que todo funcione para conseguir lo que pretendemos otra cosa es que luego salga y los nervios yo la verdad es que ya te digo no tengo sensación de nervios y sin embargo por ejemplo soy incapaz de comer dos o tres horas antes no que no pasa con todos los compañeros algunos se aprietan unos chuletones que te digo yo que se comen no quieres el tuyo no quieres el tuyo yo es que no puedo comer antes yo digo yo sí yo sí o sea que es una cosa mía yo sí es verdad que noto que el estómago yo lo que creo es que entramos en tensión por lo menos yo a mí lo que me pasa es que inconscientemente porque gracias a Dios como trabajamos tantas veces pues ya lo naturalizas pero yo creo que entro en absoluta tensión y de hecho cuando terminamos de actuar fíjate lo hemos hablado también con Juan muchas veces luego tiene que pasar mucho tiempo hasta que nos apaguemos no me digas por qué bueno con Juan muchas noches las hemos pasado de Farra y hablando que la gente es que os gusta mucho salir es que no nos podemos dormir claro y para estar encargando vueltas está ahí la adrenalina a tope todavía en el cuerpo y es imposible inconscientemente tú dices tú has terminado tu función qué tal bien bien quieres cenar acuéstate imposible imposible Ana si nos cuentas un poquito de tu agenda qué te parece vale venga me interesa pues empezamos mañana mismo mañana mismo jueves 23 estará Alejandro Furnajief el mago que vino hace unas poquitas semanas al programa y que además yo lo quiero mucho porque vino a la gran escuela de magia Natamariz cuando tenía siete años y conozco bueno toda su familia desde aquí un besito para él para toda su familia estará en el Botafumeiro en la calle Parra 42 aquí está ahí está y luego también quería comentaros de Croche Cafetín que estará como siempre todos los viernes una actuación de magia de alta calidad a las once y media de la noche en San Lorenzo del Escorial un sitio precioso 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 que llevan divinamente además Manolo Míguez y Maricruz y también quería contaros de su hijo Mano Míguez que os acordáis que vino al programa estuvo tocando tu guitarra y quedó tan bonita la música que nos hizo y un dúo que hizo con José y dúo a dúo sí, quedó precioso es verdad es verdad hay que volverlo a ver en Youtube yo he oído otros comentarios pero en Youtube podemos verlo de nuevo este es el mejor este es el mejor que ha habido podemos verlo en Youtube de nuevo en el en el claro en el Se buscan locos por la cordura por la cordura podemos verlo y la gira de Mano Míguez que aunque no es mago pero es muy mágico será el jueves 30 estará en Sevilla y en julio estará en Málaga en Barcelona en Orense estará por toda España y un segundo y lo que sí que es mágico de verdad es ese pedazo de cocido que no solo saltan madre mía cinco puntos suspensivos con cinco puntos suspensivos pértigas que luego se me abranza el cocido de charoles el cocido de charoles eso es una pasada yo he estado hace poquito así que lo siento sí, sí hace dos semanas no lo sientes no mientas no lo sientes no lo sientes no estar ahí bueno Ana perdón nada nada y continúo con el restaurante Eiffel que está en la calle Seseña 18 y todos los viernes hacen actuaciones de magia y ahora en verano también van a tener actuaciones infantiles Miguel ¿no? Miguel Eiffel abrazo Miguel hombre abrazo fuerte y voy a decir el twitter para que podamos seguir todas sus actuaciones que es magia Eiffel y también ¿qué pasa? nada, nada, nada que me gusta verte que nosotros estamos aquí apuntando no me imitéis es que me imita mucho bueno también quería contaros que en Dinópolis en Teruel estará este mes de junio el origen de la magia un espectáculo de Manu Vera y de Daniel Tamariz que recomiendo con mucho cariño porque les tengo mucho cariño es una cosa que me sale del corazón es lo que tiene el cariño el cariño es lo que tiene así que diré el twitter de Manu Vera que es arroba prestigio manu v y el twitter de Daniel Tamariz que es arroba Dani Tamariz yo yo como no tenía que salir el yo yo en su cuenta de twitter no podía ser de otra manera y bueno pues decir que Dinópolis es un museo y Parque Científico es súper bonito el museo estuvo este fin de semana muy instructivo pero increíblemente bonito de verdad de verdad y bueno que estas actuaciones son unas poquitas de las muchísimas que hay por toda España y que os recomiendo que veáis porque hay magia de muy buena calidad y creo que son muy divertidas así que si queréis ver más también podéis informaros en la web de la escuela en magiatamariz.com ha visto que organizado lo tiene todo son así son así me preguntan dónde voy mañana y no me acuerdo y en septiembre octubre empiezas tú ya de nuevo con la segunda temporada de hasta aquí hemos llegado que ha sido un éxito maravilloso que ha sido un éxito maravilloso rematando después de haber estado Barcelona Valencia por todos lados y el veintitantos de septiembre digamos que el último jueves ya antes de octubre empezamos en el Infanta Isabel la segunda temporada ya hasta aquí hemos llegado que seguro va a ser un éxito tremendo esperamos porque la gente volvemos un poco nosotros solemos cambiar de espectáculo cada año porque lo que hablamos nos gusta mucho ir innovando ir metiendo cosillas nuevas pasamos de tener un pianista ahora a viajar en avión pero es verdad que se ha quedado mucha gente sin poder venir estuvimos solo cuatro meses en Madrid la última temporada gracias a Dios fíjate por eso te digo la magia es la azar 90 funciones 80 llenos de mil personas es impresionante entonces la gente ahora veréis al salir se nos tira por la calle volver volver y pues vamos a intentar convencer a la gente de que venga a reírse y a ser felices hora y media a partir de septiembre con Leo Harlem y Sergio Lalla o sea que a seguir haciendo de reír ay esto el tiempo pasa volado es que es lo que tiene el tiempo y nos quedan tres minutillos para dar paso a nuestro compañero Manu Vera y después un poquito de publicidad pues entonces nos toca nos toca hacer eso entonces antes agradecerle a Ignacio que haya venido porque en cuanto se lo dije me dijo que sí con toda la ilusión agradecerlo yo fíjate ahora si no estaría perdiendo el tiempo a mí es que me encanta la gente muchas gracias de verdad que la gente con arte me gusta me cae bien la gente con arte y es que el arte es una cosa que va va aquí va por aquí es un don es un don es un don de verdad y la gente cuando tiene arte a mí me hace disfrutar aquí encima en este escenario o en el Palace o en el Villarrosa o en la Posada del Nuncio o tomándome una casera en la taberna de ahí al lado donde sea tú eres de esos que lo siento que es que tiene arte y como tiene arte pues lo tengo que decir y ya está y si no coge tú y produce tu programa que un aplauso muy fuerte para él un tío listo se le veía se le veía gracias a vosotros gracias gracias por traerme cuando queráis otra vez bueno pues vamos a otro corte publicitario con nuestro compañero Manu también primero Manu Vera Manu Vera y después pues seguimos aquí en el programa en Se Buscan Locos que si lo seguimos buscando por la cordura de los que ya casi no quedan pero nosotros seguimos ahí dale que te pego bueno vamos a hacer un juego con dados un juego con dados y con cubilete que quiero que veáis que está vacío que no tiene ninguna preparación y los dados tampoco si no esto no tendría sentido porque no es magia es un poquito de habilidad mirad solamente hay que hacer así para coger los dados y coger uno y coger dos ¿ves? y hay jugadores de dados que cuando cogen así los dados incluso se entretienen en montar uno sobre otro así pim pam pero hay jugadores que incluso lo hacen con tres dados yo lo voy a intentar con tres vamos allá uno en el aire dos y tres y hay jugadores que se entretienen en montar uno sobre otro así pim pam pero espera que hay jugadores que lo hacen con cuatro yo lo voy a intentar con cuatro dados vamos allá mira uno en el aire dos tres cuarto y último y hay jugadores que se entretienen en montar uno sobre otro ahí un dos tres y cuatro dados pero ya hay jugadores que incluso compiten entre ellos para ver quién es el más rápido en apilar así uno dijo ¿cómo puedo ser más rápido? ah bueno pues si no dejo pausa entre uno y otro sin pausa mirad así yo lo intento ahí está ahí está llegó otro jugador y le dijo ¿cómo puedo vencer? ¿cómo puedo vencer? ¿cómo puedo ser más rápido? ah bueno puedo aprovechar la vuelta así de esta manera mirad en zig zag ahí está justo en zig zag un, dos, tres y cuatro dados llegó otro jugador y dijo ya no se puede ser más rápido ¿cómo puedo ser más rápido? ah bueno no se puede ser más rápido de uno en uno pero sí en grupos mirad dos y dos yo lo intento dos y dos vamos allá dos y dos ahí está exactamente un, dos, tres y cuatro dados llegó el último jugador llegó el último jugador y pensó ¿cómo puedo ser más rápido? bueno así fue como surgió la mítica y típica recogida de cuatro dados a la vez yo lo intento queréis verlo ¿eh? yo también vamos a ello cuatro a la vez ahí está exactamente los cuatro dados uno, dos, tres y cuatro dados eso sí os comento porque si en casa lo queréis probar en realidad insisto que esto no es magia es más bien un poco de habilidad de ensayo, ensayo, ensayo y va saliendo eso sí os digo una cosa si alguien lo quiere hacer en casa un consejo que os doy hay que hacerlo con dados del mismo color si se usan de colores distintos no sale de hecho mira yo he traído uno para hacer la prueba y que veáis que realmente no sale mirad un dado verde así lo voy a poner entre los cuatro rojos el verde y ahora yo voy a ir apilando pero en realidad no lo voy a conseguir insisto podría probar muchísimo pero es imposible porque es de otro color no se puede por mucho que intentes nada no se puede probarlo en casa si queréis es que es totalmente imposible por mucho que intentes apilar no se puede es imposible no se puede porque se repelen se repelen tanto que incluso mira atraviesa el cubilete y era así una vez que atravesa el cubilete entonces sí se pueden apilar entonces sí claro claro entonces sí se puede claro que sí ah bueno pero espera un momento porque ahora claro que hago yo con un dado de un solo color y el resto no puedo continuar bueno lo que voy a hacer va a ser cambiar el dado de color mira hago así no no ha cambiado espera hago así no no ha cambiado es mejor voy a hacer el pase mágico al revés para que ahora todos los dados sean verdes y ahora sí salga la magia absolutamente todos los dados ahí está y qué mejor manera de acabar esta rutina que acabar como acababan todas las partidas las partidas de dados abindando así con todos vosotros salud te gustaría aprender magia y impresionar a tus amigos bienvenido al mundo mágico de mágica no 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 ¡Suscríbete! 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 le habían ocultado, le habían sacado de la vista, precisamente por su condición física. La siguiente noticia que tenemos es que cuando tiene 20 años actúa en una feria en Leipzig y según los carteles, según los anuncios, él era capaz de hacer actos artísticos con sus muñones. Hacía juegos de magia, en esos actos juegos de magia, con monedas, con cartas y con dados. También dicen que era capaz, en esos actos, de enhebrar un hilo en una aguja. No sé cómo, pero lo hacía. Era capaz de cargar una pistola y disparar. Y el juego con el que más se le identifica es el clásico y maravilloso juego de los cubiletes. El juego de tres cubiletes en el que se pone una bolita y la bolita pasa mágicamente de un cubilete a otro y luego a otro. Incluso atraviesa uno de los cubiletes, las bolitas se multiplican, aparecen muchas, incluso aparecen muchos objetos debajo de esos cubiletes. ¿Cómo lo hacía? Pues no lo sabemos. Probablemente desarrolló su propia técnica porque insisto que lo hacía con sus muñones y seguro que desarrolló su propia técnica. Otro efecto que hacía era la aparición y desaparición de pájaros vivos a su voluntad. Bueno, además de un grandísimo mago, también era músico. Tocaba la flauta, tocaba la trompeta y era increíble, insisto, esta figura por su condición. Es más, lo más maravilloso es que las críticas de la época no se centran en su condición física, sino en la gran calidad de su obra artística. No solamente era mago, no solamente era músico, sino que además era un reconocidísimo retratista y caligrafista. Los nobles europeos de ese momento se rifaban a nuestro mago para que pudiera hacerle una de sus obras. Querían contratar al pequeño hombre de Nuremberg, que así era como le llamaban. Voy a destacar, entre toda su obra pictórica, voy a destacar una que es muy curiosa y es un propio autorretrato en el que se le puede ver sentado sobre un cojín, que así es como actuaba habitualmente, y a simple vista parece un autorretrato con unos simples y pequeños trazos de pluma, pero este autorretrato esconde un secreto, como buen mago que era el autor. Por favor, si acercamos la vista hacia la peluca que estaba retratada, esa peluca está hecha por minúsculas palabras ordenadas, y esas palabras forman siete salmos y un Padre Nuestro, o sea que la peluca del autorretrato está formada por siete salmos y un Padre Nuestro. Y ya a modo así de curiosidad, y con esto acabo, sobre su vida privada, este hombre también se casó cuatro veces y tuvo once hijos. Una auténtica, como os decía al principio, una auténtica historia de superación personal de un artista, un artistazo de la historia de la magia. Hasta otra. Ana Tamariz. Dígame. ¿Por qué no me dices otra vez lo de José Macías? Porque no me acuerdo nunca de lo que quieres que te diga. Pero es muy fácil, José Macías, nada más. José Macías. Ya está. Qué fácil es contentarse. No, pero oye, perdonadme todos, pero yo primero quiero lanzarle un aplauso a nuestro compañero Manu Vera, porque lo ha hecho de lujo. Es verdad. Lo ha hecho de lujo. Es verdad. Claro, una sección preciosa. Qué pelota eres. Oye, es mi amigo. Pero es sincero, ha sido muy bonita. La otra es sincero. Yo no soy pelota, es que le amo. No, 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 no. Directamente. Pues es mi amigo, Pablo Arraz, un antiguo alumno de la escuela, un profesor de la gran escuela de magia Natamariz. Además, pertenece a la compañía Natamariz, que ha estado trabajando durante tres años sin parar en la sala Galileo Galilei, en el espectáculo Conté de Magia. Él y otros muchos compañeros que también están por aquí, por el público de este teatro Victoria. Y bueno, una gran persona, una buena persona. ¿Cómo iba a traer yo? Una mala persona. Una mala persona. Si está aquí, por descontar, buena persona. Qué guay, qué buena presentación. ¿Tú te sientes buena persona? Lo intento. Yo lo intento. Lo intento. No sé si lo consigo, pero lo intento. Sí, lo consigue. No, a ver si es una cosa buena. Es que la alabanza viene de parte de ella, no de parte tuya. Entonces, eso está bien. Claro. Más que venga de una persona como Ana, pues oye. Pues mejor que mejor. Yo os corto rápido, pero es que ahora mismo me estoy acordando. Pero espera un momento. No. ¿Que no, que no? ¿Has terminado? Que ahora no he terminado. Venga, pues os dejo. Venga, venga, venga. Que yo me estoy acordando un día y al restaurante. En el restaurante Botafumeiro, un día que se dignó a hacernos allí magia de cerca, por las mesas. Hombre, claro que sí. Es cierto. En la actuación de Manu Vera. Sí, sí. No es que me digan. Tuve el placer de hacerlo. Bueno, pues sí, me estaba ahora recordando de tal, y dije ya, qué buenos juegos ha hecho y tal. Y me estaba ahora recordando. Y buen público en el Botafumeiro. Sí, fue fantástica. La verdad es que fue una actuación fantástica. Estuvo Manu Vera actuando. Y estuve antes haciendo magia de cerca, efectivamente. Y un lugar maravilloso, la verdad. Oye, pues mira, me acabas de dar una vez más, como muchas veces me dan la pista. Vamos a mandar un saludo precisamente a todo ese buen público del Botafumeiro. Qué real lo que tú estás diciendo totalmente. Que son, o sea, que apoyan constantemente todas las semanas. Están ahí. Además, son los mismos. Sí, la verdad es que siempre son los mismos. Ahí se ha quedado en el Botafumeiro una familia ya, y todos los juegos están ahí apoyando. A la magia. A la magia. Hombre, es que lleváis magos muy buenos, y así cualquiera. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, que ya han pasado unos cuantos. Sí, han pasado unos cuantos. Ya, sí, sí. Ya hasta Madeo Álvarez está haciendo sus pinitos. Mis pinitos, claro. Hombre, claro. Ay, qué bueno. Con mis pinitos, porque ahora los clientes me dicen, tú, que tantos magos sabrás hacer algo, ¿no? Venga, va. Y tengo que ahí esforzarme. Tienes que estar a la altura de la circunstancia. Claro, tengo que esforzarme. ¿Qué parece si te pedimos directamente un juego? Bueno, pero una preguntita antes solo. Sí. Sí. Vale. Me gustaría que nos contaras, ¿qué es lo que más te gusta de dar clase? Cuando eres profesor, cuando entran los alumnos, a partir de ese momento, ¿qué es lo que más te gusta? Pues mira, sobre todo lo que más me gusta como mago es que dando clase he aprendido muchísimo. O sea, aprendes muchísimo. Porque, claro, tienes que prepararte los juegos, estudiarlos, reestudiarlos. Muchas veces son juegos que, bueno, que normalmente los solemos hacer. Pero, bueno, claro, cuando te preocupas de enseñárselo a otro, la responsabilidad es mucho mayor a la hora de enseñárselo a otro mago. Y la verdad es que te ayuda a mejorar muchísimo como mago, como profesional, porque analizas mucho más el juego, lo investigas, te das cuenta tú mismo ensayándolo cuando lo vas a enseñar, de los detalles que muchas veces tú pasas, no es que pases por alto, pero los haces a lo mejor de forma automática y eso viene muy bien para volver muchas veces al origen del juego, ¿no? Del efecto, de cuánta gente ha escrito sobre ese juego, cuánta gente ha investigado. Y luego, además, como son juegos que el temario que ha hecho Juan Tamariz es tan maravilloso, claro, son juegos clásicos, magníficos y fantásticos, que es una gozada poder prepararlos y te ayuda a enseñarlo a los demás y a aprenderlo tú, no porque ya lo sabes, pero a perfeccionarlo y a mejorarlo, y eso es una maravilla. Y si me permites, José Macías, que he dicho una pregunta, pero ¿pueden ser dos? Mira que he dicho José Macías. Primero me han metido a la derecha. Yo voy a hacer otra preguntita más. Si es que las mujeres son las mujeres. No sabemos nada. Y cuando eras alumno de la gran escuela de Magia Natamariz, ¿qué es lo que más te gustaba? Cuando llegabas a clase, ¿qué es lo que te ilusionaba encontrarte? Pues mira, sobre todo, bueno, al principio de los principios, al inicio, 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 que llegamos todos con muchas ganas de saber muchos juegos, muchos juegos y cuantos más mejor y venga ya ahora dame otro juego y tal. Y claro, como digamos una vez a la semana, dos horas, siempre con profesores, pues los profesores que hay en la escuela, ¿qué voy a decir yo? Conocemos muchos de ellos que han ido pasando por este programa, se buscan locos. Entonces, claro, es una maravilla, porque claro, los juegos, muchas veces lo hablamos, ¿no? Es fantástico leer y aprender, pero siempre hay ese poquito más que realmente es lo que aporta al profesor, que es esa experiencia al hacer el juego, esos detalles que muchas veces no vienen en los libros porque es imposible que venga todo en los libros, ¿no? Claro, claro, y sobre todo porque son profesionales que han hecho ese juego mil veces, les han pasado mil cosas, tienen soluciones, tienen la forma de presentarlo. Entonces, claro, eso es un valor que te das cuenta a medida que vas avanzando en el mundo de la magia, al principio no lo sabes, pero cuando vas avanzando, quieres, pasa al revés, quieres que te den menos juegos, pero quieres profundizar más en los juegos, ¿no? Porque es una, quieres saber más magia, ¿no? Que realmente es lo que se aprende en la escuela, ¿no? Cuando digo magia, lo digo en mayúsculas, no se aprenden juegos, que también. Se aprenden todo lo que hay detrás y todo lo que envuelve a lo que es un efecto, que es muchísimas más cosas que el efecto en sí, ¿no? Ahora sí. Venga, Amadeo, al ataque. Pues nada, ¿ahí no es un juego? Venga, pues vamos allá. Te ponemos esto para aquí, así. Aquí está, perfecto. Bueno, no quiero desilusionarte, Amadeo. No, a mí no me vas a desilusionar seguro. Y además, ya has visto que hoy te dejo ahí, me separo, me aparto, para que no me lo hagas a mí. Perfecto. Hoy de frente. Hoy de frente. No, te decía que no quería desilusionarte porque más que un juego de magia, es una bonita y tierna historia de amor. ¡Oh! Entre dos conejitos, el conejito Romeo y la conejita Julieta. Entonces, ¿no te importa si examinas a Romeo, por ejemplo? Examina tú a Julieta, sobre todo que veáis que son conejos pues normales, que no tienen, bueno, no son normales porque son de goma espuma, pero me refiero, que no tienen nada, no están rotos, no tienen ningún bolsillo, no tienen nada, ¿no? Perfecto. Pues mira, vamos a dejarlos aquí porque ahora os cuento la historia con vuestro premio. Sabéis que Romeo y Julieta estaban enamorados, estaban enamorados, pero las familias estaban un poquito enfurruñadas. Es así. Y os cuento lo que pasaba. Mira, no te importa dejarme tu mano izquierda, por ejemplo, ponla así aquí grande porque va a ser, Mariano, esta mano para el juego, la madriguera de Julieta. ¿Te parece bien? Es para el juego, esto es para divertirse. Y esta es la madriguera de Romeo, ¿vale? Entonces os cuento qué pasaba. Ponían a Romeo ahí en su madriguera. Bueno, antes de nada, creo que examines la madriguera de Romeo, que veáis que es una madriguera pues normal. Una madriguera. Se vea primera vez que es una madriguera. Se ve, se ve. Entonces ponían ahí a Romeo, no, esta es Julieta, ponían a Romeo ahí en su madriguera y a Julieta ahí en la suya. Mira, quiero que abre la mano, que se vea bien clarito, cierra fuerte, déjame el dedo, eso sí que es mío, y gira la mano ahí, muy claro, ¿vale? Ahí está. El reto es tan que se junten, porque están enamorados, pero claro, es complicado. ¿Te has traído amor? Yo lo llevo siempre. Bien, perfecto. Pues mira, echa un poquito de amor ahí sobre Julieta. Perfecto, voy a echar ahí un poquito sobre Romeo. Así. No, todavía un poquito más, un poquito, echa, 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 dale, dale, dale. Dale, dale. Y desde casa, si nos ayudáis también, si echáis así un poquito, chiqui, chiqui, ahí, ya está. Yo lo he notado, ¿tú lo has notado? Sí. No, no, pero de verdad, porque mira, fíjate que Romeo escapa de su madriguera, pon aquí la mano y ábrela para que todos vean que está con Julieta. Oye. Ahí están. Pero claro, dicen, esto es muy complicado, porque claro, juntar a dos enamorados, cuando ellos quieren, pueden, ¿no? Pero se lo ponían cada vez más difícil. Mariano, abre la mano, vamos a poner a Julieta esta vez muy claro ahí en su madriguera, ahí, que se vea bien, cierra fuerte, porque esta vez a Romeo, en vez de ponerle la madriguera, la vamos a poner más lejos, cada vez más difícil, mira, en el bolsillo. Bueno, para que sea más complicado, en el de atrás, y le vamos a dejar un guardián, la propia mano, si la cámara ve y veis alguno que yo saco la mano, pues gritáis, ¿vale? Porque desde aquí, mira, con un poquito más de amor, eso hay que hacer así, chas, chas. Ya está. Abre la mano aquí, no te importa, Mariano, para que todo el mundo vea que otra vez, Romeo viaja con Julieta. Ahí está, oye. Hay mucho amor, hay mucho amor, hay mucho amor, pero claro, esta historia tiene que acabar bien, vamos a intentar que acabe bien. José, no te importa, abre tu mano grande y vamos a ponerle por primera vez juntos, cierra fuerte ahí. Quiero que se vea muy claro que yo no me llevo nada, no me llevo absolutamente nadie, por primera vez les tenemos juntos, por primera vez estar juntos. Pero intentaban separarles, y hacían algo así, mira. Ahí está. Y fíjate que conseguían, no apretes tanto, hijo, que tampoco, no, 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 está bien, ya está, ahora sí, ahora sí. Y fíjate que conseguían, nada. Ah, ya sé lo que pasa, claro, normal. Es imposible separarles, ¿sabes por qué? Porque llevaban tanto tiempo juntos que habían creado, José, abre la mano aquí, por favor, una gran... ¡FAMILIA! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cuánto es molestia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Y este es uno negro, que es otra historia que ya la contamos. ¡Uy, qué bien! ¡Qué bonito ha estado, eh! Muchas gracias. No, no, sí, sí. Pero el aplauso tiene que ser más fuerte. ¡Venga, eso sí, venga! Gracias. Gracias. ¡Qué bonito, sí, señor! Bien, pues, un placer, como siempre, todos los invitados que traes tú de la gran escuela de ilusionismo, de Ana Tabariz. Creo que tenemos que irnos con nuestro compañero, ¿no? No, no nos vamos. O con un corte publicitario. No, nos vamos hasta el miércoles que viene. ¿Ya se ha terminado? Ya se ha terminado esto. ¿Tan pronto? Tan pronto. Pero no me he enterado de nada. Bueno, pues, de nada, que si Dios nos lo permite, el miércoles que viene nos volveremos a encontrar aquí en vuestro programa Se Buscan Locos. No será desde este local, desde este teatro tan maravilloso como es el Teatro Victoria, que agradecemos que nos hayan abierto las puertas, será pues desde otro de esos lugares, el Villarrosa, la Posada del Nuncio, el Palas, donde sea. Un abrazo y nos volvemos a encontrar aquí en vuestro programa en Se Buscan Locos por la escondida. Chao. 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 Chao.